Paralogía presenta la verdadera historia de la realidad. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, como el agua, las estrellas, el universo, la tierra y el cielo, no existen. Porque nosotros vivimos en una simulación, estamos dentro de un videojuego. Esta realidad virtual es simulada desde una computadora. Evidentemente es un computador muy avanzado y potente. Esta computadora fue creada por una raza extraterrestre muy avanzada. Esa raza se llama los Pilún y vienen a visitarnos cuando ellos quieren. La diferencia de ellos y nosotros es que ellos pueden entrar y salir de la computadora. En cambio, nosotros los humanos no podemos hacerlo. Así que todos los humanos son avatares holográficos que usan los extraterrestres para su análisis. Es decir, que los extraterrestres nos analizan y estudian a través de esta realidad. Supuestamente nosotros solo existiríamos como pulsos electromagnéticos. Seríamos algo así como energía holográfica. Sin embargo, esa energía holográfica o pulso electromagnético es nuestro cuerpo material. Por lo tanto, el denominado espíritu es la energía que somos, nosotros. Por lo tanto, nuestro cuerpo material también es parte de este universo holográfico. Por tanto, lo único que existe es el espíritu. Si queremos salir de la computadora, tenemos que dejar todas las cosas materiales atrás, como el dinero, los lujos, nuestra vanidad, nuestro ego, nuestra soberbia. Solo desprendiéndonos y desapegándonos de todo lo material, podremos salir de esta computadora virtual. Cuando pasa esto, encuentras la iluminación y te conviertes en un virus en la computadora. Y en ese momento, los extraterrestres ya no pueden hacer nada para evitar que salgas. Antes de que estuviéramos dentro de este computador Matrix, nosotros éramos espíritus y éramos los únicos dioses creadores de todo. Pero cuando me refiero a creadores, quiero decir que nosotros creamos todo lo que está afuera de esta computadora, de esta Matrix. Porque esto que vemos y percibimos como el universo y la Tierra no fue creado por nosotros, sino que se trata de una realidad virtual creada por otras entidades para estudiarnos. Con esto quiero decir que personajes como Jesucristo y otros dioses son avatares creados por el software en el que nos encontramos. Cuando salgamos de esta computadora, nos daremos cuenta de que nosotros somos los verdaderos dioses y creadores, como repito, de lo externo de esta computadora. O sea, de lo que está afuera del computadora, la única manera de simular una vida tan realista como en la que nos encontramos, es metiendo a espíritus reales a una simulación holográfica que está adentro de una computadora. O sea, que para que esta realidad funcione, tenemos que estar nosotros adentro de la simulación, ya que ni con la tecnología más avanzada se pueden crear espíritus, pero en cambio, si se puede convencer a los espíritus, seduciéndolos para que entren a este ordenador, al cual llamamos Matrix. Y eso fue lo que hicieron con nosotros, nos engañaron para entrar aquí, para servir como diversión y análisis para ellos. En este momento, ellos están jugando un videojuego, ese videojuego somos nosotros y la realidad que vemos y ellos nos están viendo desde la pantalla de la computadora. Es como cuando tú juegas un videojuego y puedes observar a los personajes desde tu pantalla. En nuestro caso, pasa lo mismo.